Bueno y hoy decidimos hacer algo bien diferente y es enfocarnos en la gastronomía internacional o mejor en los diferentes tipos de gastronomía internacional y decidimos llegarnos a la perrada colombiana y a mi lado tengo a Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Cuéntale a los televidentes, ¿cómo le llaman a ustedes a eso que comen entre el desayuno y el almuerzo y el almuerzo y la comida? Porque sé que tienen un nombre muy diferente al nuestro, porque en particular nosotros los cubanos le decimos merienda. Sí, nosotros, bueno, primero que todo, bienvenidos acá a la perrada colombiana. Nosotros le llamamos a esa comida el mecato, lo comemos entre el desayuno, el almuerzo y a veces almuerzo-comida. Esto es muy típico para nosotros, este tipo de comida. Ahora explícale a los televidentes, ¿qué comen los colombianos? ¿Qué es el mecato? ¿Qué comen como mecato? Bueno, el mecato, como pueden ver, es este tipo de comida. Acá tenemos un hot dog o un perro caliente, como le llamamos nosotros. Nos encanta ponerle muchos ingredientes a la comida, mucha salsa, este plato tiene pollo, trae queso, trae las salsas. Una cosa, alguien me dijo por ahí que el perro caliente que yo iba a probar acá con los colombianos iba a ser muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados a probar. ¿Qué tiene de diferente este? Bueno, es muy diferente porque a nosotros nos encanta echarle de todo a la comida. Como puedes ver, nos gusta comer mucho, entonces aquí en la cocina ellas utilizan diferentes ingredientes para sazonarla, para que sepa mejor. No es una salchicha común, ellas tienen un ingrediente secreto, no puedo decirlo, pero entonces muchas cosas, muchos acompañantes dentro de la comida. Yo puedo ver por ahí a simple vista, ya tengo la boca echada, es que tiene como queso, ¿verdad? Sí, este plato tiene queso, tiene chips o papa en trocitos, trae el pollo, trae bacon, trae las salsas. El de nosotros lo que tiene es la mayonesa y la mostaza, parece que esa es la diferencia. ¿Puedo probarlo? Claro que sí, puedes probarlo. Estoy tan ansioso por probarlo. Espectacular, y bueno, yo no quiero solamente enfocarme en el hot dog, porque tengo muchas cosas que probar, cuénteme a ver. ¿Y eso qué es? Bueno, este es un plato muy famoso que tenemos aquí, que se llama maicitos desgranados, trae maíz, maíz dulce, trae queso, trae papitas, trae cerdo, bacon y pues las salsas. Las salsas que utilizamos acá es mayonesa con ketchup y garlic, que es ajo. Bueno, explícame algo, ¿cómo está el nivel de obesidad por allá por Colombia? Increíblemente la gente no es obesa en Colombia, porque aunque comemos también, hacemos ejercicio y caminamos bastante. Porque esto para usted es prácticamente un aperitivo, y para nosotros yo más bien lo tomaría como un almuerzo, ya como una comida. Está bien fuerte esto. Sí, está bien fuerte. Bueno, todos comemos bastante, pero así mismo nos ejercitamos. ¿Y este qué tiene? A ver, sé que es un perro caliente también, pero tiene algo diferente al otro. Es un perro caliente, pero sin tantos ingredientes como ese, este no tiene pollo, este sí tiene pollo. ¿Cómo le llaman? Tiene los nombres de los futbolistas muy famosos en Colombia, este se llama el pibe y este se llama el palcao. ¿Y por qué le llaman pibe y palcao? Todos nuestros platos tienen nombres específicos para que las personas, cuando ya vengan, ya sepan qué quieren ordenar. Entonces nuestros platos se llaman como personajes importantes en Colombia, Shakira, Botero, Pibe, Palcao. Para que tengan curiosidad de probarlos. Exactamente. Bueno, y por acá tenemos, ¿qué? ¿Qué es esta cosa tan bella? Bueno, este es nuestro plato más famoso, esta es la salchipapa extrema. Aquí las personas vienen a comer mucho este plato. Esto trae papas a la francesa, trae salchicha, trae pollo, trae queso y pues nuestras salsas, las salsas de la casa. ¿Existen diferentes tipos de salchipapa? Sí, tenemos ahorita tres diferentes tipos de salchipapa, la salchiburger, que en vez de pollo trae carne de hamburguesa, y otra que trae chicharrón por encima. Bueno, y si quiero probar un poco esa salsa, ¿cómo la pruebo con estos platos? ¿A cuál le he hecho? ¿A cuál le hechas cuál? Bueno, tenemos cuatro salsas de la casa. La primera es la de piña, es una salsa dulce, que generalmente nosotros podemos echársela encima de los perros calientes. Hay gente también que le gusta con la salchipapa, es una salsa bien rica. Esta salsa es aquí, es salsa picante. Trae varios ingredientes, también la realizamos aquí, y esta la puede usar también la gente en la salchipapa extrema o en los maíz. Para todos los gustos hay lo mismo, la salsa de ajo, y esta salsa es una combinación entre mayonesa y salsa roja, que es tomate. Estas son las cuatro salsas que manejamos aquí, son bien famosas para nuestra comida. Bueno, entonces supongo que si a todo esto le llaman mecato, yo lo que estoy haciendo es mecateando. Estas mecateando, exactamente. Bueno, pues yo a ustedes, amigos que están en casa, los voy a invitar a que se queden con Buenos Días Latino, porque yo me voy a quedar acá mecateando.